Yo no sé por qué sigo siendo el gran villano de México. Han oído a Naya, o a Andrés Manuel, o al propio Peña. Ni yo, ni yo habría podido articular semejantes barbaridades. En mis tiempos las cosas eran más fáciles. Todo se arreglaba con un simple dedo. No había que andar cortándose el cabello delante de las cámaras, ni andar poniéndose chalequitos de colores ridículos. Qué bonitos eran esos tiempos, ¿no creen?